Ahí va Ay, va a cantar llamadijas Más que tener una voz Que sentirse orgulloso del suelo glorioso Que en baño pisó Ay, va a cantar llamadijas Si nadie lo hace mejor Al salvar, entonarla La voz lastimada Ni algún pesador No tenga miedo pasar Y su caliente es amor Y bajo el cielo entre el lleno No hay pájaros, hermano Tiempo se apartó Para cantar llamadijas Tiene que amar entre ríos Igual que en su tierra Como con mis ríos Y en la acusión Para cantar llamadijas Y en su marrita llenó Le hace falta ceñir De una vieja isla Y el ritmo del agua Contra el bocador No sé conmigo, compadre Y en su marrita llenó Y en su marrita llenó Y bajo el cielo entre el lleno No hay pájaros, hermano Tiempo se ablandó Bajo el cielo entre el lleno No hay pájaros, hermano Tiempo se ablandó Sí, sí